Mezclando, DJ Agustín Soy el dene de los club pa' que la compa y se eduque Sox pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, muevan los mahones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga las cones Las baby se ponen como se supone Que prendan los blones, muevan los mahones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga las cones Las baby se ponen como se supone Y que me escuche el trap Te quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tu quieres bailar bailar y a la vez tocar mi sexy body, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Dice que el ladito va a ser en busca de un boy, para de buscarlo porque aquí ya yo estoy, yo de mi cara a bailar y yo te voy a tocar y te juro que los dos nos vamos a quitar. Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí, aprieta mi cuerpo que soy tonta para ti, que haremos de este reggae y me pegas contra la pared, le dejes saber a todos que soy tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más, que en la disco la música nunca va a parar, yo te digo por detrás, suave me voy a pegar, te prometo vida que te va a encantar. Yo quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar y a la vez tocar mi sexy body, pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Tú eres el mani con quien quiero pelear, oye papi deja ese, ven acá pa' bailar. Tú eres el mani que yo quiero tener, te prometo vida mía que puedo satisfacer. Tra, ja, 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 ja en la disco bellaqueo, tra, 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 tra. En la disco bellaqueo, tra, 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 tra. Youngie métele con Candela Métela Fernández No sé que va sin Jockey ë Baptiste de Reggaeton de Ceddy Jockey Loli tú, dime que Pau Broky, a tu te carabuelo, tal que saca toquia Fue en verdad que va sin jockey, la rica pide reggae, tú te sed y jockey Loli tú, dime que Pau Broky, la sopa al sal de un viejo, pa' ponerla loki Yo guía, en una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta persona te voy a ensillar, me voy a guillar, después te ves cabrilla En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacerla brillar Esta persona te voy a ensillar, me voy a guillar, después te ves cabrilla Mami dime si estamos al galletoki, tírate que voy sin jockey Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perroski, tírate que voy sin jockey Ando sin miedo en la calle mami, porque ando con los culos jockey Tírate que voy sin jockey, tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero jockey Tírate que voy sin jockey, joder a que va sin jockey, la chica pide reggae, tú te sed y jockey Lulitu, dime que pavo broki, a tu te carabuelo, está que saca toki a fe Chucky métele con candela, chucky métele con candela Metele con candela, dole métele con candela Chucky métele con candela, chucky métele con candela Lo vamos a parar el santo, un gato en la noche, métele con candela baby Métele con Candela, dale, métele con Candela, dale, métele con Candela, dale, métele con Candela, métele con Candela, dale, métele con Candela, dale, métele con Candela, métele, eh, pala o le diré el cole, le maté tres, te llegaré con dure pa del sexo y la ficha retando el putan tan fres, ratatata, buena la pistola, tengo a todas las perras pa' moviéndome la cola, la baby no fuma pero yo que no enrola, ya no tengo viejo en Dios y la lírica afronta sola. Bala baby tamativo, to' mis compas positivos, caminando el objetivo, lo que escribo me lo oigo, tan recién salió del nido, lo dejamos en intensivo, sin prender el freno aquí, bo, y da, bala baby tamativo, to' mis compas positivos, caminando el objetivo, lo que escribo me lo oigo, tan recién salió del nido, lo dejamos en intensivo, sin prender el freno aquí, bo, y yo, métele con Candela, dale, métele con Candela, dale, métele con Candela, 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 métele con Cand METELE CON FUNDELA 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 Me dicen bombón asesino, me dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento, me dicen bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve, me dicen bombón insaciable Me dicen bombón Bombona, todos los quieren contigo, pero tú estás conmigo En nuestra salida, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos los quieren contigo, pero tú estás conmigo En nuestra salida, me clavó la mira y no fuimos DJ Agustín Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Cariño Aunque tomando medidas Azúcar Azúcar La negra tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Tiene tumbao ¡Suscríbete! 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 Bueno, a bailar, que llegó la ola con los embajadores DJ y Agustín Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor, que no era yo Me contaron, los que te vieron En una forma Dios mío, que un mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el guianero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos delante Y ahora dices tú, que no hice así, que seré un primo, que estaba allá Que te invito a salir, y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Sígueme en Facebook, como DJ Agustín ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!